¡Fuego! 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 Dios ha nacido en un oculario sonido que el niño de Dios es su Salvador ¡Navidad! ¡Fuego! ¡Fuego! Jesús ha nacido en un portal, yo voy a adorarte, tú puedes arrañarme, hoy esta vida te voy a adorar. Jesús ha nacido en un portal, yo voy a adorar. Jesús ha nacido en un portal escondido, el niño de Dios nos ha sacado Navidad, hoy es Navidad, el niño Jesús ha nacido en un portal. Yo voy a adorarte, tú puedes arrañarme, hoy esta vida te voy a adorar. Gracias. 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 Deseamos a todos feliz Navidad. Gracias. 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 Gracias.